Brian HD Pelemo y pelemo y contigo soy débil Siempre nos dejamo y sigo siendo débil Soy débil por ese cú como lo mueve Cuando vemos Netflix ella me entretiene Pelemo y pelemo y contigo soy débil Siempre nos dejamo y sigo siendo débil Soy débil por ese cú como lo mueve Cuando vemos Netflix ella me entretiene Mi baby le encanta fumar, le gusta pura y no regular Ella me empieza a buscar, de mi bicho se quiere pegar No me quería enamorar, pero de pensarlo y no quiero pensar Que si me vuelve a llamar, eso el avión no lo vuelva a tocar Me enamoré de tu pelo, soy tu vicio, tu droga, tu miedo Pero una cosa yo quiero, que conmigo te vengas primero Me enamoré de tu pelo, soy tu vicio, tu droga y tu miedo Pero una cosa yo quiero, que conmigo te vengas primero Pelemo y pelemo y contigo soy débil Siempre nos dejamo y sigo siendo débil Soy débil por ese cú como lo mueve Cuando vemos Netflix ella me entretiene Pelemo y pelemo y contigo soy débil Siempre nos dejamo y sigo siendo débil Soy débil por ese cú como lo mueve Cuando vemos Netflix ella me entretiene Es una bipolar, pero quiere chingar Solo conmigo, la baby no sabe disimular Es una bipolar, pero quiere chingar Solo conmigo, la baby no sabe disimular Sabe que yo quiero cuando quiere Sabe que ese cú lo me entretiene Sabe que el diablito la mantiene Ella quiere que en el Mercedes yo le frene Un, dos, tres, cuatro canciones Quiere que su nombre yo mencione Cuando la ponga en posiciones Tú quieres beber pero sin condones Pelemo y pelemo y contigo soy débil Siempre nos dejamo y sigo siendo débil Soy débil por ese cú como lo mueve Cuando vemos Netflix ella me entretiene Yo soy Ryan 1A Eh, Bryan H.L.I., produciendo Dímelo Chris Bow Brian HD Dímelo Chris Bow